Después del baile de Paula Chávez El sol te está matando Tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando No me puedo controlar Quiero tenerte a mitad No me voy a enamorar Esta lucha no te enloquecerá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!